¿Qué hacer en Cancún? Agenda de fin de semana 9 y 10 de julio 2022 Fin de semana de conciertos, festivales, obras de teatro y una gran cantidad de eventos se presentarán en Cancún durante el fin de semana. Del sábado 9 al domingo 10 de julio habrá más de 6 actividades culturales y artísticas que se realizarán en diferentes escenarios distribuidos en Cancún y Playa del Carmen. Sábado 9 de julio Número 1. Vive Alvarado en Cancún Celebraciones y comida típica de Veracruz Parque de las Palapas, 17 horas Entrada libre Se regalará horchata Se esperan 7500 personas en 2 días ¿Cómo llegar? En transporte público Toma alguna ruta que pase por la avenida Tulum Baja a la altura del Palacio Municipal y camina en alguno de los andadores del Parque de las Palapas y listo, estarás en el evento Número 2. Santa Fe Clan Será su primer concierto de Cancún Plaza de Toros de Cancún, 21 horas Boletos arriba de 1250 pesos Se esperan 6000 personas ¿Cómo llegar? En transporte público Toma alguna ruta que te deje en Plaza de las Américas Accede a la plaza Sal por el Malecón Américas y camina por la avenida Bonampak hasta llegar a la avenida Sayil Listo, estarás en el concierto Número 3. Auténticos Decadentes Celebran el 35 aniversario de la banda Auditorio Estoa de Cancún, 21 horas Boletos arriba de 1500 pesos Se esperan 1000 personas ¿Cómo llegar? En transporte público Toma la ruta 23 que va por la avenida Guayacán hasta la avenida Álamos Hay que internarse dos calles en dirección a prolongación la luna y listo, estarás en el concierto Domingo 10 de julio Número 1. Arroz a la tombada En el marco de Vive Alvarado en Cancún se regalará 4500 platillos Parque de las Palapas, 17 horas Entrada libre Se regalará horchata Se esperan 7500 personas en dos días ¿Cómo llegar? En transporte público Toma alguna ruta que pase por la avenida Tulum Baja a la altura del Palacio Municipal y camina en alguno de los andadores del Parque de las Palapas y listo, estarás en el evento Número 2. Tardes de baile en Plaza de la Reforma Cancún Música en vivo para bailar Evento familiar Plaza de la Reforma a faldas del Palacio Municipal de Benito Juárez 15 horas Entrada libre Se esperan 400 personas ¿Cómo llegar? En transporte público Toma alguna ruta que pase por la avenida Tulum Baja a la altura del Palacio Municipal y listo, estarás en el baile Número 3. Lunas Playa del Carmen Concierto de Perla López y 4 cantautoras de Quintana Roo Teatro de la Ciudad 18 horas Entrada libre Se esperan 700 personas ¿Cómo llegar? Toma la avenida Colosio o CTM en dirección al oeste de la ciudad Llegarás a la avenida Cantena y listo, estarás en tu función Desde Cancún Toma el camión ADO o los servicios de Playa Express En la carretera federal puedes bajarte en la avenida Colosio o CTM y tomar un transporte que te deje en Plaza Las Américas y caminarás 100 metros por la avenida Cantena y listo Número 4 Gloria Trevi Playa del Carmen Concierto en el marco de la Feria del Carmen 2022 Plaza 28 de Julio Antiguo Palacio Municipal 20 horas Entrada libre Se esperan... para este no hay cálculos ¿Cómo llegar? Desde la quinta avenida toma la calle 8 o 10 norte y camina en dirección contraria a la playa y listo, estarás en el concierto Desde Cancún Toma el ADO o Playa Express y estos te dejarán cerca de la avenida Juárez Camina sobre esa avenida en dirección a la playa hasta la avenida 20 y camina sobre esa avenida en dirección izquierda hasta llegar al antiguo Palacio Municipal Listo, llegaste Con un comentario cuéntanos a cuál de estos eventos te gustaría asistir y recuerda visitar laverdadnoticias.com para mantenerte informado Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!